hoy vamos a ver cómo controlar nuestro dispositivo móvil desde el ordenador este tutorial lo vamos a realizar desde android pero sirve para cualquier tipo de dispositivo móvil vale la configuración la vamos a empezar en nuestro ordenador y lo primero que vamos a hacer es irnos a este mismo vídeo que estamos viendo un poquito más para abajo tenemos el link de la descarga de la herramienta que necesitamos y vamos a hacer clic en él eso nos llevará a esta página y una vez aquí vamos a hacer clic en descargar con el navegador esperamos un poquito a que termine la descarga no tarda demasiado ya que es un archivo pequeño y una vez terminada nos vamos a ir a la esquina inferior izquierda por aquí y si no lo pide daremos clic en descargar normalmente lo pide después simplemente hacemos clic sobre el archivo para que se abra hacemos clic en ejecutar seleccionamos el uso privado no comercial y damos clic en aceptar esperamos que termine el proceso de instalación y cerramos esta ventanita de ayuda no lo vamos a necesitar para nada y por aquí ya hemos terminado la configuración en el ordenador ahora vamos a pasar a nuestro dispositivo móvil vale por aquí tenemos un dispositivo móvil con sistema operativo de android ya hemos dicho que sirve para cualquiera en este caso es una tablet mira por dónde vamos a abrir la play store porque necesitamos también instalar aquí una cosita y en el cuadro de búsqueda vamos a escribir quick support como lo vemos por aquí vale vale perfecto seleccionamos la primera que nos aparece esta de aquí de la izquierda y damos clic en instalar a aceptar seleccionamos abrir y por aquí ya hemos concluido con la configuración en nuestro dispositivo móvil también ahora vamos a anotar este numerito en cualquier parte vale vamos a recordarlo y vamos a dirigirnos de nuevo a nuestro ordenador perfecto ya estamos en el ordenador ahora simplemente en el cuadrito donde pone y de asociado vamos a escribir el numerito que teníamos que anotar anteriormente vale perfecto una vez con el numerito ya anotado seleccionamos la opción de control remoto y damos clic en conectar con asociado ahora en el dispositivo móvil tenemos que dar clic en permitir vale perfecto como vemos por aquí ya hemos conectado con nuestro asociado simplemente si queremos ver esto un poco mejor ya tenemos el control remoto veis podemos controlar el dispositivo pero para tenerlo en nuestra pantalla es el apariencia un poco mejor vamos a poner la pantalla completa y movemos esto un poquito lo hacemos un poquito más pequeño y ya tenemos nuestro dispositivo móvil controlado totalmente desde el pc vale podemos utilizar whatsapp navegar por internet google maps o lo que necesitamos